Carla Tarazona y su misil a Leonard León por hacerle fiestón a su hija, una mujer independiente puede vivir sola. A través de sus historias de Instagram, Carla Tarazona le habría mandado una indirecta a su expareja Leonard León, quien se encuentra en el ojo del huracán por organizarle tremenda fiesta a su hija que tiene con Olenka Cuba cuando él no cumple con la manutención de sus hijos mayores. La independencia financiera es primordial. Mi madre siempre me decía que cuando una mujer es financieramente independiente tiene la capacidad de vivir la vida sola, fue la frase de la actriz Bianca Chopra que compartió en sus historias Carla Tarazona y muchos han interpretado como un fuerte mensaje para el cumbiambero que no se hace cargo de sus hijos. Fernández templadoso de joven aeromoza y la oficializa en redes sociales, dos pilotos en el aire. Luego de su polémica separación con Carla Tarazona, Rafael Fernández decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Alejandra Fukuda, con la que ya lleva un poco más de dos meses de relación sentimental. A través de su cuenta de Instagram el popular Rey de los Huevos compartió una fotografía con su nueva pareja en la que se les aprecia piloteando un helicóptero, dos pilotos en el aire. Cabe señalar que Rafael Fernández y Carla Tarazona aún no están divorciados, pero estarían en trámites. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!